Bienvenido a esta porción donde haremos una evaluación en cada uno de los signos vitales. Esperamos que haya imprimido el diagrama incluido en el PDF, obtener 5 páginas de papel en blanco y lápiz listos para esta evaluación. Si no, pause el video y aquí le esperamos. Sienta ser libre de pausar el video siempre que lo necesite al hacer estas evaluaciones. Evaluaremos 4 áreas de cada signo vital. El primer signo vital que vamos a evaluar es espíritu. Si está usando páginas en blanco, dibuje un diagrama como el de la pantalla. Este diagrama le ayudará a evaluar cada área. Haremos preguntas para cada una de las 4 áreas de espíritu y usted determinará del 0 al 10 cómo le va en esa área. Recuerde, 10 es perfecto. Sí, creemos que siempre hay que dejar espacio para crecer, por lo que una evaluación de 10 va a ser muy rara que salga. Y 0 en el centro de la gráfica significa que usted no está haciendo nada o no está trabajando hacia la salud en esa área. Somos espíritu y comenzaremos haciendo una evaluación sobre la salud de nuestro espíritu. Si está usando una página en blanco, escribe espíritu en mayúsculas en la parte superior de la página y el título en los 4 puntos del diagrama como se muestra en la pantalla. Vamos a leer las preguntas para cada área y usted marcará en la gráfica cómo está del 0 al 10. Estas preguntas, como también la gráfica, están incluidas en el PDF de esta clase. Comenzaremos evaluando alabanza y adoración. Califíquese a sí mismo en una escala de 0 a 10 basado en las siguientes preguntas. ¿Pasa usted tiempo regularmente en la presencia de Dios? Hay una expresión genuina del corazón con cantos, oración y escritura. ¿Es la alabanza y adoración un estilo de vida para usted? Marque un punto en la sección de la gráfica alabanza y adoración del 0 al 10 y vea cómo le va, cómo está. Ahora vaya a la parte inferior de la gráfica donde evaluaremos el área de lea, escuche, medita en la palabra escrita y hablada. ¿Regularmente usted lee, medita y tiene un encuentro con Dios a través de su palabra escrita? Ora y escucha la voz de Dios y dirección en su vida diaria. Marque un punto en la sección de la gráfica, lea, escuche y medita en la palabra escrita y hablada del 0 al 10 y vea cómo está. Ahora vamos a evaluar la parte de la gráfica a la derecha, que es unión común. ¿Hace usted su conexión y el crecer en una relación íntima con su Padre Celestial, Jesús y el Espíritu Santo, una prioridad diaria en su vida? ¿Recibe de él vida, amor, gozo y paz? ¿Su vida y ministerio fluye de lo que usted ha recibido a través de su relación con Dios? Marque un punto en la gráfica en la sección Unión Común del 0 al 10 y vea cómo está o cómo le va. Ahora vamos a evaluar confiar, descansar y aquitarse, a la izquierda de la gráfica. Cuán a menudo se desconecta del sonido y las voces a su alrededor y simplemente se aquieta y reconoce que él es Dios, liberando el temor, la duda, ansiedad y permitiendo que su paz, amor y gozo llene su alma. ¿Puede usted descansar confiadamente permitiendo al Espíritu Santo dirigir su espíritu, dejándole guiar su cuerpo y alma? ¿O deja que su alma, que es mente, voluntad y emociones, tenga influencia sobre su espíritu? Marque un punto de 0 a 10 en la gráfica Confiar, Descansar y Aquitarse. Ahora, dibuje un círculo conectando los cuatro puntos. Si el círculo se ve como un neumático desinflado o plano, ahí es donde es posible que necesite hacer una meta para mejorar o mantener la salud de su espíritu. En la parte inferior de la página, escriba una meta específica y tres pasos de acciones que tomará hacia esa meta. Además, escribe cuándo tomará tiempo en su horario para trabajar en la meta. Pause el video si necesita más tiempo para escribir su meta. Ya hemos evaluado uno de los cinco signos vitales. Ahora sigamos con la evaluación del alma usando el mismo proceso. Si está utilizando páginas en blanco, dibuje una nueva gráfica como la que está en la pantalla. Comenzaremos evaluando exposición, estimulación, entrada, positiva y negativa. Ahora, ¿tiene usted cuidado del tipo de cosas que le está permitiendo entrar a través de los siguientes canales por medio de sus ojos, oídos, TV, internet, radio, ambiente y relaciones con otros? ¿Cómo está del 0 al 10? Marque un punto en la gráfica de exposición, estimulación, entrada, positiva y negativa. Ahora vaya a la parte inferior de la gráfica para evaluar el área de desarrollo y madurez emocional. ¿Permite a sus emociones y sentimientos controlarle a usted y sus decisiones? ¿O son sus decisiones dirigidas por el Espíritu Santo? ¿Le hable usted a su alma y le entrena como haría con un niño pequeño? ¿O le permite que patalee, grite y haga lo que quiera? Marque un punto en la gráfica, desarrollo y madurez emocional. ¿Cómo le va? Ahora vamos a evaluar, obedecer su voz, someterse a su voluntad, a la derecha de la gráfica. ¿Toma usted tiempo para quitarse? ¿Aplica lo que ha aprendido en su vida? ¿Escucha y obedece al Espíritu Santo guiando su vida o piensa y hace basándose en su intelecto y emociones? ¿Somete usted su voluntad a la voluntad del Padre regularmente? Marque un punto en la gráfica, obedecer su voz, someterse a su voluntad. Y del 0 al 10, vea cómo le va. Y ahora vamos a evaluar transformación, renovación de la mente con la verdad en la parte izquierda de la gráfica. ¿Pasa tiempo regularmente en la presencia de Dios, permitiéndole a Él que lo transforme a usted a su imagen? ¿Renueve usted su mente con la verdad al aprender, leer y escuchar a Dios y sus mentores? ¿Regularmente toma cautivo todo pensamiento que no es de Dios y lo lleva cautivo a la obediencia? ¿Del 0 al 10, cómo le va? Marque un punto en la sección de la gráfica, transformación, renovación de la mente con la verdad. Ahora, dibuje un círculo conectando los cuatro puntos. Si el círculo se ve como un neumático desinflado o plano, ahí es donde es posible que necesite hacer una meta para mejorar o mantener la salud de su alma. En la parte inferior de la página, escriba una meta específica y tres pasos de acciones que tomará hacia esa meta. Además, escriba cuándo tomará tiempo en su horario para trabajar en la meta. Recuerde, pause el video si necesita más tiempo para escribir su meta. Y repitamos el proceso. Otra vez. Ahora vamos a evaluar su cuerpo. Si está usando páginas en blanco, dibuje una gráfica como la que está en la pantalla. Comenzaremos evaluando entrada. ¿Qué está permitiendo entrar a su templo, que es su cuerpo? ¿Usa usted alcohol, drogas, cigarrillos u otras sustancias dañinas? ¿Come comidas saludables de fuentes no tóxicas? ¿Limita las comidas procesadas, bebidas, pan y azúcar? ¿Toma suficiente cantidad de agua pura todos los días? Marque un punto en la gráfica de entrada del 0 a 10 como le va. Ahora evaluaremos el área en la parte inferior de la gráfica eliminación y desintoxicación. 70% o más de nuestro sistema inmune, el sistema que pelea las enfermedades, depende de la salud de nuestro sistema digestivo. Ahora vamos a meternos un poquito o algo más personal con estas preguntas. Sí, pero son preguntas importantes para considerar, ya que la eliminación puede decir mucho acerca de su salud en general. Así que, aquí vamos. ¿Evacúa usted una o más veces todos los días? ¿Cuál es la cualidad de su excremento? ¿Es líquido, es firme o es suave? Debe ser abundante y suave. ¿A menudo elimina toxinas a través de la orina? ¿Cuál es la cualidad de su orina? Esta debe ser mayormente clara y sin olor, excepto en las mañanas. Sugerimos beber más agua pura para eliminar toxinas y solo comer comidas como frutas orgánicas, vegetales, lácteos y carnes de fuentes saludables, al igual que nueces y semillas. Entonces, elimina azúcares, pales y comidas procesadas para mejorar su digestión y la salud de su sistema linfático e inmune. Marque un punto en la gráfica de eliminación y desintoxicación. Y del 0 al 10, ¿cómo le va? Ahora vamos a evaluar descanso a la derecha de la gráfica. ¿Se va usted a dormir a una buena hora y le da a su cuerpo y mente suficiente sueño y descanso? El sueño para su cuerpo es como recargar la batería de su celular. ¿Su batería a menudo se carga completamente o está bajo la mayoría del tiempo? ¿Trabaja usted todo el tiempo dejando poco tiempo para relajarse y disfrutar la vida y otros? Del 0 al 10, marque cómo le va. Marque un punto en la sección descanso. Y ahora vamos a evaluar actividad a la izquierda de la gráfica. ¿Ejercita y mueve su cuerpo regularmente? ¿Se sienta al frente del televisor o la computadora más de lo que se mueve? Marque un punto en la gráfica, actividad del 0 al 10, para ver cómo va. Ahora, dibuje un círculo conectando los cuatro puntos para ver dónde podría necesitar establecer una meta para mejorar o mantener la salud en su cuerpo. En la parte inferior de la página, escriba su meta específica y tres pasos de acciones que tomará hacia esa meta. Además, escribe cuándo tomará tiempo para trabajar en la meta. Recuerde que en cualquier momento, usted puede pausar el video si necesita más tiempo para escribir su meta o entender alguna de las preguntas. Ahora, evaluaremos la salud de sus relaciones. Si está usando páginas en blanco, dibuje una nueva gráfica como la de la pantalla. Comenzaremos evaluando desarrollo de destreza en las relaciones. Continuamente trabaja usted en crecer su habilidad para tener relaciones saludables y las destrezas de las relaciones saludables. Controla, manipula o culpa a otros cuando usted no es feliz. ¿Le da el poder de su vida a otros? ¿Ama a otros como Jesús lo ama a usted, sin condiciones, aun cuando ellos le fallan? Del 0 a 10, ¿cómo le va? Marqué un punto en la gráfica en desarrollo de destreza en las relaciones. Ahora evaluaremos el área en la parte inferior de la gráfica, cónyuge. ¿Hace usted a su pareja una prioridad en su vida, aun sobre sus hijos? ¿Cómo está la calidad de su conexión con su pareja? ¿Busca usted crecer más cercano en su relación con su pareja? ¿Entender y animarle a crecer y ser todo lo que Dios ha destinado a ser? Marqué un punto en la gráfica de cónyuge del 0 a 10, ¿cómo le va? Y ahora vamos a evaluar hijos a la izquierda de la gráfica. ¿Cómo es su conexión con cada uno de sus hijos? ¿Está haciendo una prioridad en discipular sus hijos y ayudarlos a crecer en su relación con Dios? Enseñándoles a aprender quiénes son ellos en Cristo y cómo escuchar y obedecer su voz. ¿Está usted colocando valores bíblicos y morales en el corazón de su hijo? ¿Está enseñándole a sus hijos destrezas básicas como el respeto, autocontrol, responsabilidad y disciplina? ¿Del 0 a 10, cómo le va? Marqué el punto en la gráfica para hijos. Ahora vamos a evaluar otros jefes, mentores, amigos, compañeros a la derecha de la gráfica. ¿Tiene relaciones saludables con otros? ¿Establece límites saludables en sus relaciones? ¿Se ofende fácilmente o perdona a otros cuando lo han herido o ofendido? ¿Manipula y controla a otros o permite ser manipulado o controlado? Marque un punto en la gráfica, otros, jefes, mentores, amigos, compañeros, y del 0 al 10, responda cómo le va. Ahora, dibuje un círculo conectando los cuatro puntos que marcó. Mire dónde el círculo está fuera de balance para ver dónde necesita establecer una meta para mejorar o mantener la salud en sus relaciones. Y en la parte inferior de la página, escriba una meta específica y tres pasos de acciones que tomará hacia su meta. ¿Y cuándo tomará tiempo en su horario para trabajar en esa meta? Ya vamos por el último. Vamos a evaluar el quinto signo vital, liderazgo con propósito. Si está usando páginas en blanco, dibuje una nueva gráfica como la que está en la pantalla. ¿Cómo estaremos evaluando liderazgo personal? ¿Reconoce, aprecia y entiende su tipo de personalidad única, dones espirituales, fortalezas y pasiones? ¿Regularmente fortalece, desarrolla y maneja sus dones y fortalezas? ¿Se maneja y dirige a usted mismo y su vida bien? ¿De cero a diez, cómo le va? Marqué un punto en la gráfica, liderazgo personal, y ahora vaya a la parte inferior de la gráfica donde evaluaremos su liderazgo relacional. Honra a otros al valorar sus personalidades únicas, dones, fortalezas y pasión, aún cuando son diferentes a los suyos. ¿Reconoce e identifica la identidad y propósito único de los demás? ¿Modela usted destreza de relaciones saludables al establecer límites saludables e implementar consecuencias cuando se necesita, comunicándose claramente y teniendo confrontaciones saludables? ¿Encuentra su valor y seguridad en Dios o en lo que otros dicen o piensan? ¿Del cero a diez, cómo le va? Marqué un punto en la gráfica, liderazgo relacional, y ahora vamos a evaluar liderazgo del reino a la derecha del gráfico. ¿Busca usted primeramente a Dios y su reino antes de cualquier otra cosa? ¿Es usted un conducto para que la vida, poder, gozo, paz y amor del reino de Dios se manifieste en la tierra? Marqué un punto en la gráfica, liderazgo del reino, del cero a diez, cómo le va? Y ahora vamos a evaluar liderazgo corporal, a la izquierda de la gráfica. Reconoce usted su poder de influir y cambiar el ambiente de un cuarto lugar. Cultiva un sentido de unidad, un sentido de pertenencia y apoyo mucho en grupos, o se mantiene aislado. ¿Cree un lugar seguro de autenticidad y crecimiento? Marqué un punto en la gráfica, liderazgo corporal, del cero al diez, cómo va? Ahora, dibuye un círculo conectando los cuatro puntos. ¿Dónde necesita establecer una meta para mejorar o mantener la salud de su liderazgo? En la parte inferior de la página, escriba una meta específica y tres pasos de acciones que se tomará hacia su meta. ¿Y cuándo tomará tiempo en su horario para trabajar en esa meta? Y si aún no lo ha hecho, termine de escribir las metas en las áreas donde necesita más salud. Asegúrese de revisar sus metas cada semana para ver cómo está progresando. Y dentro de unos tres meses, hacer otra revisión para evaluar la salud y mejorar. Puede usar el mismo gráfico, puede añadir preguntas que le sirven y nos vemos. Nos vemos en la siguiente porción.